Youtubers de StumbleGuys se enfrentarán a 10 preguntas Bastante difíciles sobre el juego Si consiguen acertar más de 5 Estarán aprobados Suscríbete y comenta, vamos a por el millón Chicos, ya estamos aquí con Samu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, nervioso Vamos a ver con qué nos sale ¡Hey! ¿Qué tal, creative? Aquí estamos, dispuestos a superar el examen ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, guapetones? Preparados para todo lo que no se nos venga encima Hola, chicos, bienvenidos, soy Chigi15 Estoy en el canal oficial de StumbleGuys Llevo un año jugando o así Bueno, para quien no me conozca, soy Cortus Creador de contenido de StumbleGuys Y hoy vengo, quiero estudiar, pero a darlo todo Hola, chicos, ¿qué pasa? Yo soy Herodi Creador de contenido oficial de StumbleGuys Hola, chicos, yo soy Porsi Soy, bueno, creador de contenido de StumbleGuys Algunos me conoceréis, otros probablemente no Y me dedico a hacer shorts, sobre todo, de actualizaciones de StumbleGuys Y a veces de humor, aunque la gente no lo entiende, me insultan Primera pregunta, Samu, del examen ¿Cuántos mapas hay actualmente en StumbleGuys? Opción A, 38 Opción B, 35 Opción C, 29 Vamos, Samu, confiamos en ti, piensa 29 descartamos Voy a elegir 38 Y, Samu, tengo que decirte Que la primera pregunta es correcta Let's go Madre mía, Samu, ¿cómo sabes? O sea, casi nadie acierta esta Yo digo que 38 Porque han salido StumbleGuys y el de los OVNIs Estoy seguro Y la respuesta es correcta 38 mapas tenemos actualmente en StumbleGuys ¡Vamos! Probablemente te diría que la última ¿Vale? ¿Con cuál? ¿Cuál es la última? 29 Pues te tengo que decir, Héctor Que respuesta incorrecta La B, 35 diría ¿Te la juegas a 35? Sí, yo diría que sí ¡Incorrecta! Son 38 los mapas que tenemos en el juego Las tres opciones me parecen mucho Yo cuando hacía exámenes Yo tiraba siempre por la del medio Así que 35 pero con dudas ¡Incorrecta, Cortus! La respuesta correcta es 38 Voy a elegir la B Me quedo con 35 Pues tengo que decirte que es incorrecta Pues mira, pensando No creo mapa personalizado Y bajo abajo del todo Hay muchas Pero en diagonal están en 3 Creo recordar que no llega a completar la fila de 3 Entonces diría que es uno más Diría que son 36 Pero si las opciones que te he dicho son 38, 35 y 29 ¡Cojanudo! No, no, no te he dado la opción de 36 Pues voy a... Bueno, 35 Me voy a jugar a la opción ¡Incorrecto, chicos! Pregunta número 2 ¿Cuál fue la primera colaboración de Stumblewiz? Opción A Hot Wheels Opción B FIFA World Cup Opción C NFL Hot Wheels Hot Wheels 100% ¡Correcto! Esa es Hot Wheels Es la primera Me había asustado con la World Cup Digo, a ver con qué me sale este ahora, ¿sabes? Yo diría que salió antes Hot Wheels ¿Estás seguro? Opción Hot Wheels ¡Vamos! Y la respuesta es... ¡Correcta! Let's go, let's go, let's go Opción A Hot Wheels ¡Correcto, Héctor! Esa es Vale, vale, vale He jugado con las trampas Digo, le digo FIFA World Cup A ver si pincha Si no me quedo con Hot Wheels ¿Puede ser? ¿Te la juegas? Yo tiro para adelante ¡Correcto! Esa es Bien, bien, bien ¿Fue Hot Wheels? Fue Hot Wheels ¡Correcto, Cortus! Let's go Bien, bien, bien A ver que piense un poquito Me quedaría con Hot Wheels el mapa ¡Y esto es ¡Correcto! Bien, 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 bien Es Hot Wheels ¡FIFA World Cup! ¡Error! La primera colaboración fue Hot Wheels Porque, bro La World Cup fue una colaboración Pero no fue oficial con FIFA ¡Ah! Lo va a ganar Samu esto de 100% ¿Cuántas skins de futbolista hay en Stumbleguys? Opción A, 19 Opción B, 15 Opción C, 21 ¡Buah! Es muy difícil Pues mira, si te digo la verdad Esta no tengo ni idea Hay muchas futbolistas Es normal Como no me las sé Me voy a encantar por la del centro 19, 19 Pues tengo que decirte que es ¡Correcta! ¡No me lo puedo creer! No me lo esperaba, eh Esta ha sido de locos Yo diría que 15 Y la respuesta es ¡Incorrecta! Son 19 las skins de futbolista Que hay en el juego 19, 15 o 21 ¡Ostras! Te iba a decir 9 Pues entiendo que 15 ¡Incorrecta! Hay 19 skins de futbol En Stumbleguys ¡Jolín! Pues 15 No, no, no Bueno, sí, sí Venga, me la juego ¡Incorrecto! Son 19 ¡Ay! 19 Tiro por ahí ¡Correcto! ¡Esa es! Let's go, Gortus Muy bien 15 Me voy a dar con 15 ¿Estás seguro? Estoy seguro La respuesta es ¡Incorrecta! Son 19 las skins Que tenemos de futbolista, bro ¡Dio, qué raro ya! ¡Duro, duro! Voy a decir 15 ¡Error! Hay 19 skins de futbolistas En Stumbleguys No puede ser siempre la opción de medio ¿Cómo se llama la skin De Cristiano Ronaldo En Stumbleguys? Opción A Cristiano Waldo Con CH al principio Opción B Cristiano Waldo Opción C Cristiano Ronaldo La segunda Cristiano Waldo Sin CH ¡Error! Cristiano Waldo Sin H Y la respuesta es No, 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 no Cristiano Waldo Con H Va, me la juego Y la respuesta es ¡Correcta! ¡Let's go! ¡Hostia, bro! Pensé que le ibas a fallar a esta, ¿eh? Yo también Pero he pensado un poquito Y he dicho Igual por los derechos de autor Han decidido meter rayo una H Por una cara Y el efecto Pues te diría que la B Cristiano Waldo No, no lo sé No lo sé Espérate No, sí, sí La B 100% Cristiano Waldo La B ¡Incorrecto! Se llama Cristiano Waldo Con CH al principio Cristiano Waldo La segunda ¡Incorrecto! Se llama Cristiano Waldo Con CH ¡Ay, jolín! Vaya racha más mala llevo Yo diría que es Cristiano Waldo Sin CH La C ¡Incorrecta! Se llama Cristiano Waldo Con CH Cristiano Waldo La B Sin CH Sin CH ¡Error! La skin se llama Cristiano Waldo Con CH, hermano Vaya de la... Lo de la H Me acaba de rayar muchísimo, ¿eh? Te he dicho que el examen es difícil Voy a decir Cristiano Waldo Pero sin H ¿Sin H? Sí ¡Error! Cristiano Waldo La skin es Cristiano con CH Al principio Te quedan 6 preguntas Tienes que acertar 5 para probar Empieza tu remontada ¿Cuál de estas skins Ha sido convertida En skin especial? Opción A Banana dorada Opción B Ninja Opción C Nudista Voy a elegir el nudista El nudista, sí Y tengo que decir que La respuesta es Correcta Exacto El nudista salió como legendario En beta Y luego lo pasaron a especial El nudista Ya es especial ¿Ha tenido que salir ya actualmente? Es que el ninja lo van a sacar especial Dorado, ¿verdad? No me das ni una pista Eres muy malo El ninja lo han convertido en especial O lo van a convertir en especial ¿Te la juegas? Me la juego Y la respuesta es Incorrecta Ninja No, no, no Espérate Que se me han cruzado los cables La primera Nudista ¿Estás seguro? Es... No, no estoy seguro Me la juego, sí Valdana dorada Incorrecta Es el nudista Que en la beta Era legendario Y luego lo pasaron a especial En... Incorrecto La skin Que ha sido convertida en especial Es la nudista Creo La chunga, ¿eh? Es el nudista Creo Correcta Cortus Let's go Bien, 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 bien Muy bien, bro Pues... Te voy a decir La ninja Error Me voy a quedar loquísimo Me estoy haciendo dudar Ya, me acaba de errar muchísimo Es la nudista En la beta salió como legendaria Y luego fue especial Correcta Let's go Vamos Bien, bien, bro Bien Pregunta número 6 ¿Cuántas skins de astronauta hay? Opción A4 Opción B3 Opción C6 Diría 4 Pero mi respuesta correcta es 3 Voy a decir 3 Pues la respuesta es Incorrecta Hay 4 astronautas No me digas que es 4 Joder 4 astronautas No me lo puedo decir Yo diría que 4 No se me ocurren más 100% Y la respuesta es Correcta Esa es Bien, bien, bien Ahí te la has jugado y lo sabes Yo qué sé, bro Si hay más de 300 skins Te diría que... Sí, me quedo con 3 skins Venga Incorrecta La respuesta son 4 skins astronauta 4 skins Joder, macho Yo creo que diría que son 3 Puede ser ¿Estás seguro? Ay No sé, ya no lo sé Sí, venga 3, 3 Incorrecto Son 4 skins de astronauta Te digo 4 Y Cortus La respuesta es Correcta Let's go, bro Muy bien Muy bien, ¿cómo estamos? Oye, oye De momento, increíble Te voy a decir 4 Correcto Let's go Bien, bro Bien Vamos Están feas Que nunca me las pongo Yo tampoco me las pongo O sea, este examen Yo creo que si no lo miro Lo suspendo Pues voy a decir 3 Error Son 4 las astronautas Que hay en el juego Puedes revisarlo Para que veas Que no te estoy engañando ¿Cuál fue el primer evento De Stumblewish? Opción A Laser Dash Opción B Canon Clean NFL Opción C Pavos En los mapas de Stumblewish Los primeros eventillos Que hizo el juego como tal Si te refieres a eso Son los pavos Los pavos es la primera novela Que hicieron Correcto Ahí está Sí, sí, sí El de los pavos 100% por Navidad 100% Y la respuesta es Correcta Esa es Mapas de Stumblegast Con pavos Correcto Esa es Muy bien Bien, bien, bien No lo sé Pero no vas tan mal ¿Cómo crees? Diría que los pavos ¿Estás segura? Ay No sé Diría que sí Correcta Bien, bien, bien Era los pavos En los mapas de Stumblewish Bien, bien Los pavos Los pavos fue antes Correcto Cortus Let's go Oye, oye, oye Está siendo increíble Está siendo increíble Pavos en los mapas Correcto Oye, oye ¿Qué te pasa, bro? Perfecto Ya, ya Me estás armado Laser Dash Error El primer evento como tal Fue cuando metieron Los pavos Dentro de los mapas De Stumblewish Ah, claro, pero yo me refiero Yo pensaba que te refieras A lo que sale abajo Tienes razón ahí Venga, va Te la voy a dar como buena Esta pregunta, va Va, como buena Porque si no suspendo Vale Pregunta número 8 ¿Cuál fue la oferta Más cara de Stumblewish? 59,99 49,99 O 29,99 Euros Vale Voy a decir la de 29,99 ¿Seguro? Si es tokens 59,99 Si es oferta de skins 29 Pues incorrecta Las dos respuestas Opción B 49,99 La mega oferta De 3,800 fichas Una skin especial Asegurada Y la respuesta es ¡Incorrecta! ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? 49,99 Y la respuesta es ¡Incorrecta! ¿Cómo? La de 49,99 ¿Estás segura? Si, segura No La oferta más cara Ha sido 59,99 Y es lo que vale La mega oferta En iPhone La oferta más cara Fue 49,99 3,800 tokens ¡Error! 49,99 ¿Puede ser? ¿Seguro? Si ¡Error! 49,99 Creo que nunca ha pasado De 50 euros En la juego ¡Error! Pregunta número 9 ¿Cuántas skins doradas Hay en el juego? Completamente doradas Opción A 4 Opción B 3 Opción C 5 Sorprendeme Samu Banana El de rugby Mira como no me sé Ninguna más Voy a decir 3 Pues Incorrecta Son 5 Las skins Totalmente doradas 5 Hice el otro día un torneo 100% que son 5 Si hiciste el otro día un torneo Es imposible que sean 5 Vale No es verdad La ninja no está una endorada Cuéntalas Cuéntalas Son 4 100% Y la respuesta es Incorrecta Venga pues Te voy a decir Te voy a decir 4 Te voy a decir 4 Confío en que no me haya dejado ninguna en el tintero Incorrecta Son 5 Las skins doradas Que hay en el juego 4, 3 o 5 Diría que 3 ¿Estás segura? No, obvio que no Obvio que no Venga va No pero para Dante Incorrecto Son 5 las skins Que son totalmente doradas Salió ahora un robot dorado Si no me equivoco son 5 Y Cortus La respuesta es Correcta Si Vamos 5 skins Todas doradas Completamente doradas 5 100% Correcto Increíble Ojo que apruebas Ojo que apruebas Imagina Manana dorada El robot dorado El rabi dorado Ahí van 4 ¿No? O 3 Voy a decir 4 No El de ANF Correcto Son 5 Las skins doradas del juego Esa es Pregunta número 10 Samu Última pregunta ¿Cuántas versiones de Block Dash Han salido en Stumblewish? Opción A 3 Opción B 2 Opción C 4 Estoy yendo a pillar Samu Estoy yendo a pillar ¿No lo ves? 4 A mi no me pillas con eso 4 Eres la persona que más juega Block Dash Que conozco ¿Estás seguro? Seguro Seguro Correcto Samu No podía fallar eso O sea No podía fallar eso Si fallo eso me pego un tiro bro Has aprobado Eso seguro Has aprobado Eso seguro Un aplauso para él Vale me tengo que concentrar Block Dash normal Laser Dash Block Dash legendario Block Dash infinito 4 Y la respuesta es Correcta Let's go Lo has dicho super bien John Has aprobado el examen Y tengo que decirte Que has sacado mejor nota Que muchos De los creadores oficiales de Stumblewish ¿Por qué? Diría que 3 Incorrecta Son 4 Las versiones de Block Dash Te olvidaste Laser Dash Venga vale Bueno Héctor No sé si has aprobado O no has aprobado Pero ha sido un placer Tenerte por aquí Yo me he quedado En segundo de la ESO Tío Yo no paso El examen Hay que viciar Hay que viciar más Hay que viciar más Versiones Tú eres streamer de Stumblewish Juegas mucho Block Dash Seguro Sí pero Los nervios me superan Yo que sé Digamos 3 Me la juego Incorrecto Son 4 Las versiones de Block Dash Lo siento mucho Amiga chiqui Has suspendido El examen de Stumblewish F por mí El legendario Y el sinfín Serían 4 Me quedo con 4 Correcto Cortuz Espectacular Increíble Prácticamente creo que has fallado 2 o 3 solamente Increíble Cortuz De los que mejor no te has sacado Hermano Te lo juro Espérenme Sí yo diría que 3 Error Son 4 Las versiones de Block Dash Yo creo que es suspendidísimo Creo que antes de lo que yo llegué al juego Había un Block Dash diferente Que era más sencillito Entonces voy a decir 4 Correcto Son 4 Las versiones de Block Dash Let's go Forsyth Tengo que decirte Que acertaste 4 De 10 preguntas Estás suspendido Amigo Tienes que aprender más de Stumble todavía